Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis fuerzos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy, al tesoro entre las altas, y en los montes, montes sobre. Música 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 Cultivo una rosada, engurido como dinero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruz que me arranca, el corazón con que vivo, cargo y oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. Música Música Música